La psicóloga, un apoyo incondicional de Carolina, de Susana, que también fue un apunte fundamental para mí, porque yo pasé por violencia de género y se puede salir adelante. Muchas veces uno dice, ¿qué voy a hacer si voy a... más cuando tengo hijo? ¿Qué voy a hacer? Pero eso no nos lo tienen que impedir, porque nosotros podemos salir adelante y somos capas, y podemos llegar a hacer mucho más. Y hoy yo estoy orgullosa, porque gracias a Dios, yo voy a hacer tres meses que estoy en mi casa, y con sacrificio hoy le puedo dar un hogar a mi hijo, y bueno, a todas las mujeres que sufren violencia, que se separe de esa persona al que le hace mal, porque en esta vida no estamos solos, tenemos mucha ayuda. Yo pude, ¿y cómo no pueden salir las demás adelante? Hoy yo estoy de pie, hoy yo puedo decir que yo soy feliz con mi hijo, yo tengo dos a Juan y a Wanda, también no fue fácil para salir, pero una vez que arranqué, nadie me paró. Y tuve mucha ayuda de Caro, de Susana, que fue una parte muy importante de mi vida, igual que las chicas, porque nos apoyaban mucho entre todos, porque yo pensé que yo no mala que estaba sufriendo violencia, pero habían chicas que habían sufrido peores, y por ahí muchas veces uno dice, yo no mala que estoy sufriendo, pero hay personas que la está pasando peor. Y hoy yo puedo decir que a todas las mujeres que sufren hoy violencia, que tiene que salir adelante, tiene que pedir ayuda y no tiene que tener miedo, porque muchas veces tenemos miedo, más cuando tenemos hijos, pero cuando uno sale y se pone la meta de decir, si hoy puedo, vas a salir adelante. Nada más, muchas gracias.